Y esta baja para mis hermanos Para aquellos que levantan su mano Aportaron un grano y ahí vamos El tiempo ha sido en vano Seguimos fuertes en tiempos malos Los buenos tiempos los disfrutamos De la vida enamorado y por la muerte cautivado Son los pensamientos de un ser humano A veces hablo con Dios Pero dejé de creer en su religión Porque me perdí en su voz Cuando encontré el amor Y entró a mi corazón Hemos estado destrozados Sin ganas ni energía Sin ganas que motive este día Aún así me verás que sonría Si me agobio lo convierto en versos y poesía Dándole vida a ideas y proyectos Siempre somos los mismos sujetos Poco a poco todos creen en esto El futuro es incierto Pero hacemos lo correcto Han pasado varios años Hemos ganado algunas victorias Hace un par de años Los recuerdos en el antaño Aún así me faltan mil perdaños Mantengo la ilusión pero no me engaño Quiero ser el dueño de mis sueños Y solo con disciplina y con empeño Con una visión desde pequeño Soñé con un mundo bello Y hoy dejo mi sello Quiero ser el dueño de mis sueños Y solo con disciplina y con empeño Con una visión desde pequeño Soñé con un mundo mejor Y hoy dejo mi sello Existen hermanos que no son de sangre Existen hermanos de la calle Existe un hermano en todas partes Luego hermanos con los que comparto el arte Existen hermanos que no son de sangre Existen hermanos de la calle Existen un hermano en todas partes Luego hermanos con los que comparto el arte Hemos pasado tantas cosas, amigos de alcohol y amigos de mota Amigos con quien te soyas, cualquier rola, amigos de la zona Amigos que contigo lloran, vivir así lo hemos soñado Siente tantos sueños, nada y nada, pero nada hemos perdido Aunque hemos vencido, es mucho más lo que hemos ganado Camino lejos y me alejo de la envidia, cada vez me acerco más a la cima Así dejo mi vida en cada rima, me motiva cada día a ver sonreír a mi familia No somos ni buenos ni malos, ni diablos ni santos, ni ángeles ni espantos Ni poco ni tanto, ni locos ni falsos, ni topos ni sapos Somos lo que somos, estilo fresh y hardcore Somos buenos ni malos, ni diablos ni santos, ni ángeles ni espantos Ni poco ni tanto, ni locos ni falsos, ni topos ni sapos Somos lo que somos, fresh y hardcore Definitivamente lo mejor